España, camisa blanca De mi esperanza, mi seca historia que nos abraza Con acercarse solo a mirarla Paloma buscando cielos más estrellados Donde entendernos sin destrozarnos Donde sentarnos y conversar España, camisa blanca De mi esperanza, la negra pena nos atenaza La pena deja plomo en las alas Quisiera poner el hombro y pongo palabras Que casi siempre acaban en nada Cuando se enfrentan al ancho mar España, camisa blanca De mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra Navaja, barro, clavel, espada La muerte siempre presente nos acompaña En nuestras cosas más cotidianas Y al fin nos hace a todos igual ¡Suscríbete al canal! España, camisa blanca De mi esperanza De fuera o dentro Dulce o amarga De olor a incienso De cal y caña Quien puso el desasosiego En nuestras entrañas Los hizo libres Pero sin alas Nos dejó el hambre Y se llevó el par España, camisa blanca De mi esperanza Aquí me tienes Nadie me manda Quererte tanto No me cuesta nada Nos arde siempre a tu imagen Ni semejanza Lo bueno y malo Que hay en tu estampa De peregrina A ningún lugar No me cuesta nada 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video